La restauración fundamentalmente ha consistido en estabilizar la escultura a la peana, ya que se encontraba con una notable falta de cohesión. Entonces lo que hubo es que hacer unas aberturas, unos orificios en la salla y en la capa para poder acceder al interior de la imagen. Entonces, una vez estos orificios se practicaron, se pudo consolidar con resina eposi y fibra específica toda la unión de la escultura a la peana. Tras solucionar el problema, que era el fundamental, el de la estabilidad, pues se volvieron a colocar las oquedades, las piezas para tapar las oquedades y después otra de las faltas que tenía era la limpieza. La limpieza se pudo hacer completa en todas las telas, en la cabeza y en los pies. Tan solo hubo que reintegrar bastante en las manos, ya que estaba perdida la práctica totalizada de la polipromía. Entonces, la polipromía que vemos ahora mismo es la original de la escultura. Y luego, otro de los factores que también ha llevado muchísimo trabajo ha sido todos los ornamentos que iban en origen, iban en pan de oro, se estropearon y fueron repuestos con purpurina, con una pintura dorada. Entonces, lo que ha habido que hacer es, con oro fino, ir sacando todos los dibujos. Entonces, para eso se ha tenido que ir recortando en el mismo sitio y colocando la hoja del oro para que ocupara el espacio del ornamento. Y luego, todo se ha fijado, se han vanizado finales para la protección. En la corona se le han colocado también los tornillos fijos para no tener que estar quitando y poniendo todos los años los tornillos. Y la pena también se ha dorado con oro fino. Entonces, esto son las líneas generales en lo que ha consistido la restauración de lenguaje de San Juan de Barcelona.